¡Uy! A ver, tengo que... ¡Tengo que romper todo esto! ¡Esta estancia va a quedar súper épica y genial! Muy bien, rompo toda la orilla. A ver, sigo rompiendo aquí. ¡Y cada vez estamos preparados! ¡Muy bien! ¡Este refugio de los aldeanos! Bueno, el zoológico de aldeanos va a quedar bien genial. ¡Uy! Los... estos aldeanos. ¡Muy bien, aldeanos! ¡Ya quedó su casa! ¡Ahora sí! ¡Hagan sus cosas, aldeanos! No sé qué es lo que hacen los aldeanos, pero que hagan algo de ellos. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ya! ¡Ya se hizo de noche! ¡Y el aldeano iba a correr y correr! ¡Quiere entrar a su casa a dormir! ¡Refugiate, mugroso! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Quedó bien genial la estancia de los aldeanos! ¡Me encantó cómo quedó esta cosa! ¡Ahí va el otro! ¡Eh!